Televisión local de Miraflores Sevilla capital Sevilla capital Sevilla capital Sevilla capital El Sertán Iberoamericano de 1929 supuso para Sevilla la preparación y exhibición de una de las exposiciones más ambiciosas que se celebraron en Europa por estas fechas, la exposición de arte antiguo. En total, fueron expuestos entre el Pabellón de Bellas Artes o Renacentista, hoy sede del Museo Arqueológico de Sevilla, y el Pabellón de Arte Antiguo o Mudéjar, actualmente Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, un total de 3.694 obras de arte, entre pinturas, esculturas, orfabria, tejidos, ropa litúrgica, mobiliario, armas, abanicos y cerámica. El diseño y preparación del proyecto museológico y la selección de las obras de arte a exponer corrió a cargo de los catedráticos de la Universidad de Sevilla, Francisco Murillo Herrera y Diego Angulo Iníguez, siendo crucial para ello la existencia del conocido como Laboratorio de Arte de la Universidad, que incluso se trasladó al Pabellón de Arte Antiguo para documentar, catalogar y fotografiar gran parte de los objetos expuestos. En el Pabellón de Bellas Artes se mostraron, sobre todo, pinturas y algunas esculturas, precisando de una instalación especial de luz artificial, y en el de arte antiguo se expuseron esculturas y piezas de arte decorativas, venidas mayoritariamente de Andalucía y de la región de Murcia. La Exposición Arte Antiguo en la Exposición Iberoamericana de 1929 intenta llamar la atención sobre la importancia del proyecto del 29, gracias a las fotografías entonces realizadas y conservadas hoy en la Fototeca del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla. La Exposición de Arte Antiguo puede ser visitada en la Plaza América, número 3, no Parque María Luisa, de martes a domingo y festivos de 10 a 17 hasta septiembre. ¡Gracias! 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 Televisión local de Miraflores Sevilla capital Estamos donde tenemos que estar Tejando en el Pueblo de Ciudad